Buenas tardes. Ante el Consejo Económico y Social, el Rey llamó a actuar unidos, construir consenso, superar diferencias y sumar iniciativas. Juntos, en Dijo el Monarca, llegamos más lejos. Don Juan Carlos aseguró que España tiene las fortalezas para vencer las dificultades y que son tiempos de acordar soluciones para crecer y crear empleo, ofrecer oportunidades a los jóvenes y a los desempleados y preservar la cohesión social. Firmó su compromiso con el Consejo Económico y Social como plataforma institucional de diálogo, de liberación y búsqueda de consensos. Pidió acordar soluciones para crecer y crear empleo, ofrecer oportunidades a los jóvenes y preservar la cohesión social. En Uria los acuerdos se complican, los árbitros y mediadores adquieren mayor dimensión. El Monarca puede propiciar acuerdos, entendimientos y consensos. Estas en Suiza, las que tuvo con fondos procedentes de la herencia de su padre, se liquidaron en el 95. Eso dice la investigación realizada por la Casa del Rey. En Zarzuela se tiene la convicción de que en su día se pagaron los impuestos. La tramitación de la ley de transparencia en las Cortes sigue su curso. Posiblemente el Congreso no la aprobará hasta pasado el verano. En septiembre dio voluntariamente su inclusión en la ley de transparencia. Lo hizo sin condiciones para que los pormenores fueran decididos por el Parlamento. El Rey con la Casa Real marroquí ha sido crucial en las relaciones bilaterales. Marruecos será la primera visita oficial del jefe del Estado al extranjero tras su operación de columna. Comienza el día 15. En el príncipe presidirán en Zarzuela la reunión constitutiva del Consejo de Seguridad Nacional. Sobre la mesa la puesta en marcha de la nueva estrategia de seguridad. La goza presidió la entrega de despachos en la Academia General Militar. El cuarto segundo de Bélgica con casi 80 años y 20 de reinado. Anunciaba en un discurso televisado la abdicación en su hijo Felipe. Formalmente será el día 21, día de la fiesta nacional. La edad y la salud han sido los argumentos esgrimidos por el rey de los belgas. Cuando le sucederá en el trono su hijo Felipe de Brabante, un príncipe no especialmente deseado. Con ambos, padre e hijo ha mantenido la corona. Una excelente relativa de un monarca europeo en lo que va de año. Una generación de príncipes está preparada para tomar el relevo, pero cada país tiene sus peculiaridades y tradiciones. Cabezó esta semana la delegación española que presentó en Lausana a los miembros del Comité Olímpico la candidatura de Madrid 2020. Don Felipe dijo tener buenas sensaciones. Era la penúltima etapa. La decisión en septiembre en Buenos Aires. Grandes acontecimientos en deportivos organizados por España. Es inevitable pensar en las Olimpiadas de Barcelona o el Mundial de Fútbol de 1982. A esta fecha nos retrotraemos. En el repaso al reinado de don Juan Carlos recordamos la inauguración de Torre España. Y con esto nos vamos hasta el sábado que viene. Que pasen un feliz fin de semana.